Hola, hola, mi nombre es Belém Romero, soy experta en micropigmentación y les quiero platicar de la técnica de microblading. Esta es una técnica 100% manual en donde realizo trazos en la ceja simulando el vellito natural. Esto hace que el tratamiento se vea muy natural y nada saturado. En cuanto a la duración, hacer un proceso semipermanente tiene una duración de un año a un año y medio. Aquí afectan varios factores como lo es tu alimentación, alguna enfermedad, medicamentos, estilo de vida, todo esto puede influir en cuanto a la duración. A partir del año podemos hacer un refresh de color para poder regresarle vida a las cejitas. Hablemos de diseño. Lo primero que hago es tomar las medidas de tu rostro para poder crear un diseño totalmente de acuerdo a tu cara. Una vez que tengo el diseño listo, te lo muestro para que me lo puedas aprobar y entonces sí comenzar con el procedimiento. Las cejas del pasado quedan súper marcadas, súper gruesas, ya son historia. Mira, atrévete a probar esta técnica de microblading que luce muy natural y si tienes alguna duda adicional, no dudes en contactarme, escríbeme y con gusto la resolvemos. Gracias.